Bueno, seguimos con la tercera presentación del día de hoy que es Indoor Localization Using Graph Neural Networks es de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República del Uruguay en la cual he estado muchísimos años dando clase y bueno, hace muchos también que he dejado y bueno, adelante que el tiempo corre para la presentación del trabajo Bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto, adelante Bien, paso a compartir la pantalla entonces ¿Me avisan si se ve bien en pantalla completa? Sí, perfecto Ok, bueno, bienvenidos voy a estar presentando el trabajo Indoor Localization Using Graph Neural Networks que hicimos en conjunto con Gastón García, Federico Larroca y Germán Capbeurat en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en Uruguay Voy a estar presentando brevemente el problema de localización indoor la motivación y los objetivos de este trabajo luego la representación del grafo que utilizamos como lo estimamos en algunos parámetros y una breve, muy breve introducción a Graph Neural Networks luego mostrar los resultados experimentales que tuvimos y las conclusiones de este trabajo Entonces, un poco pasando a lo que es el problema en sí de localización indoor se basa simplemente en poder ubicar dispositivos o personas dentro de un lugar cerrado Esto provee soluciones en museos, centros comerciales o cualquier otro lugar cerrado donde se quiera identificar la posición de los usuarios El approach que nosotros usamos es el de Wi-Fi Fingerprinting es un approach muy conocido que se basa en poder ubicar dispositivos móviles en este caso a partir de las huellas Wi-Fi que obtienen los dispositivos al descubrir redes y la salida de este problema es la clasificación de este dispositivo o usuario en distintas zonas que no se solapan es decir, nuestras salidas no son coordenadas de latitud y longitud sino clasificación en zonas preestablecidas Entonces, un poco la motivación del trabajo es que vimos que la mayoría de los approaches que utilizan técnicas de Machine Learning no están considerando en general la estructura del despliegue de la red Esto es algo de lo que sí se puede beneficiar al utilizar grafos y lo otro que vimos es que la representación del despliegue en un grafo era bastante directa al menos en un grafo simple después obviamente se pueden explorar otros Entonces, basado en eso lo que quisimos hacer fue comenzar a estudiar el uso de graph neural networks para este problema y empezar a estudiar también la robustez de este método como un punto de partida para ver si vale la pena después seguir adelante Entonces, pasando a la construcción del grafo lo que comentaba de parece ser muy directo la representación del despliegue en un grafo nosotros lo vimos como utilizar nodos donde los nodos son access points y conexiones entre nodos basados en la distancia o una métrica similar o proporcional a la distancia y sobre este grafo lo que nosotros vamos a tener son señales que son las que vamos a querer clasificar en las distintas zonas estas señales son efectivamente de fingerprints wifi un caso particular también es que en algunos datasets tenemos medidas en ambas redes de 2.4 y de 5 gigas entonces las señales no son siempre vectores de la cantidad de access points sino que a veces tienen dos dimensiones como en este caso en otras simplemente trabajamos con 2.4 entonces por qué hablamos de graph estimation y no graph construction por ejemplo porque los dos datasets que utilizamos uno es del Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo, Uruguay el otro es un dataset relevado en la Universidad de Jaime I en España pero el problema que tenemos con ambos datasets es que no tenemos información del despliegue entonces no podemos representar de forma directa los pesos de entre perdón los pesos de las aristas entre access points lo que tuvimos que hacer fue intentar estimar esos pesos basado en los fingerprints wifi que era lo que teníamos entonces lo que hicimos fue un método en el que basado en los en los fingerprints wifi de digamos del script de entrenamiento utilizamos un método iterativo en el que partimos por ejemplo del primer access point en la figura de la izquierda vemos una una distribución de de todas estas instancias de la potencia de todas estas instancias hacia el AP en cuestión entonces lo que utilizamos fue un threshold para quedarnos solamente con aquellas instancias que de alguna forma están cercanas o tienen una buena visibilidad de este AP ese threshold obviamente fue como un hiperparámetro en este trabajo y a partir de esas instancias intentamos estimar cómo cómo vería este AP en particular al resto y así poder construir las aristas con sus pesos entonces de esta forma de forma iterativa fuimos recorriendo cada uno de los de los access points y tratando de estimar con las instancias más cercanas a esos access points cómo vería ese en particular al resto esa fue la forma que encontramos de poder seguir utilizando nuestra idea del grafo original entonces pasando un poco a lo que son graph neural networks esto no es para nada una explicación simplemente una introducción para poder seguir adelante con el trabajo recomiendo fuertemente que se utilice el paper que se sitúa ahí abajo de convolutional neural network architecture sin el soporte de un graph pero brevemente les explico es una extensión de las convolutional neural networks para utilizar grafos entonces lo que se define es una convolución se introduce lo que se llama un graph shift operator esa matriz S que es una representación matricial del grafo nosotros utilizamos la matriz de adyacencia y en general se utiliza pero hay otras exploraciones de utilizar otras matrices entonces bueno la idea es que al hacer el producto de este operador con la señal X se obtiene una nueva señal en el grafo donde se agrega la información en cada nodo del vecino más cercano y lo otro es que al utilizar S elevado a la K se puede ver que se agrega la información de los nodos que se encuentran a K saltos de distancia entonces se puede jugar también con ese parámetro para utilizar la información de K vecinos si es que se quiere ese K también es un interparámetro en nuestro modelo entonces bueno la convolución se define simplemente como la suma ponderada de esas K señales donde H representa los tags del filtro digamos entonces bueno a partir de esto la fórmula que se encuentra a la derecha en la presentación es digamos una single layer DNN o graph perceptron digamos ya que se aplica la no linearidad y bueno para construir redes profundas simplemente se apilan estas layers como en cualquier otra red profunda de vuelta esto fue simplemente para poner en contexto está lejos de ser una explicación detallada de lo que es las neural networks así que recomiendo si les interesa leer los papers que están obviamente citados en el trabajo entonces bueno pasando un poco a los resultados experimentales de nuestro trabajo nosotros terminamos usando una arquitectura basada en Selection GNN que es de este paper en cuestión en donde utilizamos solamente dos capas convolucionales y una capa coligualiente a la salida para poder clasificar como verán esto no es una red muy profunda eso es parte de una discusión que nos gustaría dar a futuro ver si bueno si hay una mejora en hacer redes súper profundas como si hay en otros en otros problemas que es clásico por ejemplo en redes convolucionales entonces bueno pasando a lo que fue los experimentos en el primer dataset de la Universidad de Hany I en la tabla lo que vemos es un detalle un poco de del dataset en que se divide en tres edificios distintos donde cada uno tiene cuatro o cinco pisos nuestra idea fue tomar todo el dataset entero y poder clasificar en los pisos de cada de cada edificio esto lo que hace es combinando digamos los edificios y los pisos llegamos a unas 13 13 clases distintas que es lo que se puede también observar en la matriz de la derecha la matriz de confusión tuvimos un accuracy de 92.3 que entendemos que es bueno y es prometedor por ejemplo comparando con baselines de KNN o redes publiconnected también en la matriz de confusión observamos exactamente dónde está el problema más grande y el que hace también caer un poco el accuracy esto es algo que seguimos estudiando del porqué hay resultados hay otros trabajos que usan este este dataset también pero ninguno utiliza la partición de de test que usamos nosotros que es la que viene dada por el dataset entonces fue un poco también difícil comparar contra otros contra otros resultados pero pero lo que sí nos deja es que es un resultado prometedor para seguir explorando estas arquitecturas y estos modelos pasando al segundo dataset estudiado también la tabla muestra un poco la descripción son 16 zonas dentro del museo son 15 access points que en este caso todos tienen las bandas de 2.4 y de 5 gigahertz entonces por cada medida que se tomó se tienen medidas en 2.4 y en 5 entonces lo que nosotros tenemos a la entrada son señales de dimensión 15 por 2 y eso es lo que entra a la red en el caso anterior eran 15 por 1 porque solo teníamos medidas en 2.4 en este caso tuvimos una performance a nivel de accuracy muy buena en el que se quedó en 2 superando el trabajo previo que había sobre este dataset que fue también en el trabajo donde se construyó el dataset y también las comparaciones con baselines simples como KNN y publiconnected vemos que hay una mejora esto vuelve a darnos una idea de que este tipo de modelos pueden ser buenos para este tipo de problemas en particular pero también vemos que hay como un límite digamos en cuanto se puede seguir subiendo en este dataset en particular el resultado de accuracy entonces algo interesante también fue pasar a estudiar un poco la robustez de este modelo lo que hicimos fue entrenar con distintos porcentajes de las muestras entre 30 y el 100% y ver cómo eso se traducía en resultados en test vemos que ya con un 30% se tienen buenos resultados una media de 3.5 casi y lo otro que también se puede observar es que ya con un 70% de las muestras de entrenamiento se pueden obtener resultados similares a los obtenidos en un trabajo previo con un 100% entonces esto vuelve a ser esperanzador de que este tipo de modelos pueden dar resultados más robustos y es nuestra intención seguir estudiando esta robustez y de hecho lo estamos haciendo hoy así que esperamos tener también buenos resultados bueno un poco las conclusiones y el trabajo futuro como veníamos comentando todos los resultados tanto a nivel de accuracy y a nivel de robustez son prometedores o sea son buenos resultados obviamente se pueden mejorar y se pueden también tratar de explicar como lo que era parte de lo que queríamos hacer ver si si este modelo puede ser más robusto utilizando información del despliegue lo otro que nos llevamos de trabajo fue la técnica de estimación para el grafo porque vimos que es muy común encontrar datasets que no tienen la información del despliegue es decir bueno si uno va a construir un dataset obviamente va a tener esa información y probablemente no necesite estimarla pero pero en muchos casos sí se necesita estimarla y bueno es un take a vuelo bastante grande y que vamos a poder seguir utilizando más adelante y bueno el trabajo a futuro entre otras cosas incluye estudiar distintas arquitecturas un poco lo que comentábamos hace un par de slides nosotros utilizamos una red muy poco profunda solamente dos capas convolucionales sería bueno poder probar con redes mucho más profundas y ver si realmente hay un cambio si no si es necesario hay otras arquitecturas nosotros usamos selection gnl pero mismo ese paper propone otras después seguir explorando la robustez por ejemplo viendo cómo se cómo performa cuando utilizamos menos access points por ejemplo si se cae un access point y no está disponible cómo afecta eso al modelo ya pre-entrenado si es necesario volver a entrenar o no si es robusto frente a ese tipo de cosas u fusiones u otro tipo de escenarios que puedan aparecer en un despliegue y por último algo interesante de explorar es la inclusión de información temporal que en este caso la tenemos y que hay otros aproches que la utilizan y puede ser beneficioso así que es algo interesante para seguir explorando y bueno eso eso fue todo muchas gracias por por asistir y cualquier pregunta muchas gracias por la presentación estamos justitos con el tiempo pero igual igualmente no hay preguntas interesante trabajo muchas gracias muchas gracias a ustedes